Buenos días amigos míos, bienvenidos a PeskyCasa Hoy estamos cazando palomas Mira aquí, aquí, aquí anda, aquí, esta si viene en buena Mira de aquí alante de ti Dale, que la pelamos Dale, cóbrala ¡Cóbrala! ¡Cóbrala! ¡Jejeje! ¡Dale, chamaco! La pared a ti La pared seco ¿Eh? ¡Eh! ¡Cállate alante! Si, sigue, sigue para adelante ¡Chacho! Aparen seco Le tiré un segundo No sé si el segundo le dio, pero le tiré un segundo Pues si acaso Ok, pues cabenla Hay una comedera ahí atrás ¡Pum! 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 Cogía una yo la vi así dale 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 tú le tiras yo de aquí dale cógelas cógelas estamos adelante más adelante por ahí por allá sobre derechos a tu derecha ois la viste enseñamela anda caballo quien le dio? yo no se porque le tiramos ahí raga ay papá le tiré esa misma que tiene delante mira lo enseñó lo que yo uso tenemos este que es el de motion ve? si un 12, un 12 ve las palomitas ahí, mira la otra aquí mira la otra allá vamos a sentarnos ahí porque la paloma tiene una vista además, nada más de moverte un poco se te pierde, se te aleja mucho dale 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 estos se alejaron mucho estamos muy parados, hay que sentarse ese es tu, ese ahí yo no vivo tu que tienes el pulso esa es la tumba mira, cayó, cayó, cayó brother hay que buscarla hay que buscarla hay que buscarla pues esas fueron las únicas imágenes que pude capturar muchas veces el compañero mío le dio algunas que yo no pude ver porque me estaba mirando para el otro lado en lo que es las caías hubo como tres que no pudimos recuperar no obstante ese día no volaron bien el día anterior que fuimos fue el día que fuimos a encontrar el lugar y nos quedamos lejos del lugar cuando llegamos están todos los puestos cogidos ya muy tarde no pudimos hacer mucho al día siguiente que fue el día que ustedes vieron en la directa ya pudimos encontrar el lugar pero no volaron muchas según me dijo uno que estaba allí que lleva yendo varios días me dijo que ya llevan como 5 días consecutivos tirándole allí así que no voló casi nada pero bueno aún así pudimos capturar unas cuantas vamos a limpiarla miren esta está congelada, un poco más difícil pero bueno a ver cómo podemos hacerlo vamos a tratar de coger las plumas y coger parte del pellejo y poder abrir a ver si podemos poner un poquito del pellejo y vamos a abrirla exacto si estuvieran si no estuvieran congeladas fuera mucho más fácil pero bueno y lo vamos logrando de todas formas miren aquí uno los perdiones un buenazo y luego un buenazo ya cuando lo tengan así abierto ya cuando lo tengan así abierto busquen aquí donde se acaba ese hueso del medio lo ven ahí justo ahí se acaba y meten su dedo gordo ahí y empiezan a levantar Luego agarran toda la paloma completa Y lo giran Y aquí ya tenemos Ya el pechito completo Aquí solamente lo que falta es hacer un corte Y sacar la carne Ya con las pechuguitas limpias, miren lo que vamos a hacer Aquí está el centro del hueso, nos vamos por el ladito de él Y vamos a bajar hasta abajo Y vamos a ir yendo hacia el lado Aquí ya tenemos una de las masitas listas Ahora vamos a hacer lo mismo Por el otro lado Vamos a buscar ahí, el mismo centro del huesito Ahí al ladito del huesito, mirenlo ahí Hasta abajo Y ahí tenemos Pues la otra masita Y esto es lo que va quedando aquí Es solamente lo que es hueso nada más Esto es lo que vamos a hacer, miren para acá Bacon, una de las partecitas Que cortamos de la paloma Y esto es queso crema, mirenlo ahí Ahora lo vamos a dar Vamos a envolver todo juntito Vamos a virarlo para que lo puedan ver bien Vamos a envolverlo todo juntito Ahí Así Palito Y si alguien apostó por eso, ganó Esto va para el ahumador Dos horas y nos vemos Así nos quedó antes de ponerlo en el horno Pero se me olvidó decirles que al que le guste el picante Le puede poner un jalapeño Y también lo envuelve junto con ellos Y le da un buen sabor Miren que bien nos quedó esto, mi gente Como siempre todo lo humadito Queda un poquito como quemadito Pero ahora les voy a enseñar como se ve por dentro Pero antes que nada El señor Comelón El que más come en esta familia Va a probarlo Cuéntame de eso Está bueno Está rico Yo probé uno ya No les puedo decir el sabor que tiene el queso crema ese Con esa carne Pruébalo mami Tú que también eres Ella es un poquito rara para comer también No me voy a pesarte Pruébalo y cuéntame algo Dime algo de eso Te gusta De verdad Yo le sentí un sabor tan rico Pero tan rico Ya haría el probo No se dejen guiar por él Oye, está rico Es un sabor que se mezcla con el queso crema Y esa carne humada El bacon afuera No les puedo explicar Es súper rico Miren esto Déjame romperle uno Para que lo vean Miren esto No tengo un cuchillo aquí Desgraciadamente Déjame cobrar un cuchillito Dame un segundito Ya conseguí un cuchillo Miren esto Miren Miren esa carne Miren Miren como se vea todo eso adentro Miren para allá Dale tiempo a que enfoque Eso está especial Así que nada Repáltanse ahí como puedan Como puedan Para que coman Oye, ¿y me dejan uno a mí? Ay, bueno, por poco La próxima es lo que hace falta Es coger más palomas El lugar estaba bueno No estaba mal Pero el primer día Llegamos muy tarde Y el segundo día A volar un poco La próxima vez Ustedes verán Que vamos a hacer Una buena cacería Bueno, como siempre les digo Para no entretenerlo Y que nos vean Comiendo por gusto Los quiero mucho Y los veo En otro video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!